Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una escalera larga Una escalera larga y otra cosita Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba contigo iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Porque seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.